Ven Espíritu Santo, devuélveme la sonrisa. Los años me han ido quitando la alegría interior, el gusto de encontrarme con la gente, el entusiasmo ante las cosas. Necesito que vuelva a brotar espontáneamente la sonrisa, esa sonrisa sincera, no fingida, que expresa el gusto de vivir y de convivir. Esa sonrisa que manifiesta la esperanza interior verdadera y real. Ven Espíritu Santo, para que vuelva a nacer mi sonrisa, esa sonrisa de los que creen en la vida y en el amor. La sonrisa de los que se dejan querer por Dios, porque saben que ese amor es sano.